Todos en algún momento, como conscientes, hemos tenido siempre esa atracción por lo desconocido, de aquello que la ciencia no es capaz de dar explicación tan concisa y firme como explicar a detalle cómo funciona una nave espacial. Pero más allá de todo lo que comprendemos, la segunda pregunta más importante, ¿estamos solos? ¿Cuántos esfuerzos por buscar civilizaciones, rastros o evidencias de vida inteligente que, en paralelo a la actualidad, se sostiene con firmeza, allá en los altos mandos, que no tenemos pruebas filetignas de otras civilizaciones, dejando de lado, pues, la experiencia que nuestros antepasados se esmeraron en forjar, tallar evidencia de que hemos sido visitados incalculables en otras ocasiones, para que las pruebas que hoy en día deslumbran a toda la humanidad, en diversas partes de nuestro mundo. ¿Qué digo nuestro mundo? El lugar donde vivimos. Si la evidencia se encuentra no fuera, sino dentro de nuestro propio mundo, en el pasado mismo, incluso en un pasado muy cercano, o incluso la actualidad misma. Es esto a lo que nos lleva a la experiencia de comunicación que supera todo, todo tipo de experiencias. Ya no estoy hablando de mensajes codificados, tampoco de abducciones con pérdida de memoria. Yo hablo de una comunicación directa, presencial, sin limitaciones de conciencia. Estoy hablando de un contacto extraterrestre. Si bien no podemos identificar si esta raza posee características comparativas como el sexo de este ser, el contactado nos da una pista de lo que denotaríamos como femenina. Muchos o pocos de la audiencia conocerán la asombrosa decisión que tomó la Pleiadiana llamada Semhase. Para una rápida comprensión de dónde proviene el alienígena Semhase, debemos ubicarnos en las Pleiades, que se encuentran en el enjambre de las Yades, en la constelación de Tauro, a 430 años luz de nuestro sistema solar. Y por lo que respecta específicamente a esta civilización, son un grupo de siete estrellas. Taijeta, Maya, Coela, Atlas, Merope, Electra y Alicione. Tus habitantes pertenecen a la quinta densidad. La Pleiadiana Semhase fue la primera en comunicarse sin prejuicios o filtros hacia un ser humano suizo, Edward Meyer. Y su acción, como la que nos cuenta él mismo, fue que la Pleiadiana Semhase le dijo que existe un texto denominado como el Talmud Shmanuel. Hay que ser muy aficionado culturalmente en reconocer y conceptualizar de lo que estoy hablando, concretamente este texto. Para los que desconozcan qué es, según la Pleiadiana, se trata del escrito más importante de este planeta. Y no me tomes a mal, pero lo que en el contenido respecta, estas palabras son del mismo Jesucristo. Hace mucho decidí no subir este contenido, ya que estaba vinculado directamente con la religión. Pero como persona clara de sus decisiones, usted ha decidido conocer más sobre nosotros, como humanidad, como especie, civilización y todo lo que nos involucra. De lo contrario, no estaría escuchándome, sino realizando cualquier otra acción. En resumen, tomemos esto como lo que es una información. Este texto, aunque en realidad existe alguna diferencia entre los evangelios como los que conocemos hoy en día y la versión de este escrito, una de estas diferencias notables se encuentra en una parte del Sermón de la Montaña. ¿Y a qué me refiero? En que una de esas diferencias notables se encuentra en una buena parte del Sermón de la Montaña. Cuando en los evangelios como los que conocemos se anota, bienaventurados los pobres de espíritu, que la iglesia ha querido interpretar como pobres de posesiones materiales o humildes por eso mismo. Cuando el tal Munch Manuel establece lo contrario, presta atención, bienaventurados los ricos de espíritu, porque ellos podrán reconocer la verdad. Parece que la lectura de este supuesto cambio en las palabras de Jesús puede haber tenido que ver con la actitud de la iglesia como tal, al resultar más conveniente basar la necesidad de la humildad. Por ejemplo, en términos de aceptar los lineamientos de la iglesia misma en contra del espíritu más bien libre que propondría permitir al hombre o confiar en que el hombre pueda por sí mismo distinguir la verdad. Estoy otra vez involucrándome en un tecnicismo religioso que como dije realmente querría evitar, pero lo incluyo porque es parte del mensaje de Zemhase que se dio a Meyer. Y yo creo que vale la pena tomar en cuenta este asunto, porque el tal Munch Manuel no habla de resurrección, sino de la reencarnación. Y la investigación misma del caso, Meyer afirma que una buena parte de los contactados y quienes han tenido encuentros extraterrestres adoptan la convicción en la reencarnación. Hagamos un alto y escuchen esto, en esa parte dice, adoptan la convicción en la reencarnación, aunque en mi caso yo tenía ya tiempo habiendo asimilado la reencarnación y las consecuencias kármicas, antes de conocer a Resplandor, ese ser a quien yo nombré como el general. ¿Qué opina usted? Ya cada quien tendrá toda la libertad de creer o no en ese aspecto, no solamente religioso, sino específicamente cristiano, inmerso en la experiencia de Edward Meyer, pero con mucho gusto reproduciré una hermosa máxima que se encuentra en un dicho manuscrito. Presta atención, no existe un ojo que pueda compararse al de la sabiduría, ni oscuridad más profunda que la de la ignorancia. No hay un poder mayor que el del espíritu, ni terror que pueda compararse al de la pobreza espiritual. Lo dejo con esta máxima, para que decida o no adoptarlo como parte de su conocimiento. Después de todo, es esto lo que le transmitió Semhase a Meyer. Comunico que sólo subiré contenido profundo como el tema extraterrestre que acabo usted de escuchar, ya que por respecto hacia mi audiencia me enfocaré a este año en brindarle toda la investigación que para muchos son temas desconocidos. Si usted no conoce quién es Semhase, dentro de poco subiré quién es Semhase, su cultura, dónde está ubicada y varias curiosidades sobre los pleyadianos en un mismo video. Espérenlo por favor. Muchas gracias. Que tenga usted un buen día. Gracias Dios mío. Amén.